de representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán pese a las fuertes advertencias de China. Este viaje no cuenta con el respaldo del presidente Joe Biden y además es el primero de un funcionario estadounidense de tan alto rango en décadas. Pelosi se reunirá con la presidenta taiwanesa en las próximas horas y también visitará el Parlamento. La líder demócrata comentó en su cuenta en Twitter que esta visita honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia de Taiwán.